TIERNAS HISTORIAS CERIALES que eran algo así como los legionarios, menos conocidos pero más buena onda. Termina la segunda guerra mundial como sargento mayor con dos condecoraciones. En 1964 se le canta dejar todo lo que venía haciendo para unirse a un prepuber ejército centroafricano, raro. Lo que es estar acomodado, como era el primo del presidente, David Daco, rápidamente se hizo con el rango de coronel y el cargo de jefe de estado mayor de las fuerzas militares. De ahora en más lo vamos a llamar el boca, ¿ta? Ya vamos a entender por qué. Aprovechando la crisis del 66, derroca a su autoritario primo mediante un golpecito de estado y asume como nuevo presidente. Tres días después se caga en la constitución y comienza a gobernar por decreto, o sea, por lo que le salía de las gónadas. Al siguiente año se hizo nombrar como el cabeza del único partido político del territorio, el mesán, que dicho sea de paso era algo nacionalista, xenófobo y religioso. Mirá que hizo fuerza para que lo intentaran derrocar, y en el 69 casi pasó, pero no. Aprovechó la oportunidad y capturó a su principal detractor, Alexandre Bansa, y mediante un ejemplar castigo, afianzó su poder. Después hablamos de eso. 1972. Acá le salta la térmica. Se autoproclama presidente vitalicio. Y años más tarde, mariscal del país. Como le gustaban los títulos a este tipo. Ese mismo año lo tratan de matar durante otro golpe de estado más, y lejos de hacerlo reaccionar, toma para él la más sabia decisión. En mayo de 1976 instaura un régimen monárquico, chapita por dos. Se junta con Gaddafi, otro personaje, y le copia el modelo de gobierno, por lo que crea el Consejo de la Revolución Centroafricana. Y como broche de oro, se convierte al islam, cambiando su nombre a Salah, Eddin, Ahmed, Bocasa. Un acto fríamente calculado para obtener ayuda económica por parte de Libia. En un congresito del Mesán, el Bocas se le canta cambiar el estatus del país, de república a monarquía, y lo llamó Imperio Centroafricano. Lo celebró con pompas y platillos. 20 millones le costó este caprichito. Invitó a todos los líderes, y varios se negaron. Hubo coronación, nueva constitución, y ¿sabes qué? Se convirtió al catolicismo. Este fue el título que se dio. Emperador de África Central por la voluntad del pueblo centroafricano, unido al partido nacional, el Mesán. Se podrán imaginar que se comentaba de todo del Boca, y que estaba loco era lo más común. Durante su gobierno dictatorial pasaron cosas muy jodidas. La tortura era una práctica muy común. Incluso se comenta que él supo estar presente en los interrogatorios. Son muchas las fuentes que dicen que gustaba de comer carne humana. Entre ellas, un ministro comentó que ya sea a modo de broma o no. Luego de un banquete, Bocasa primero le dijo, ¿no te has dado cuenta que has comido carne humana? El cocinero imperial declaró haber preparado fiambres con restos humanos, y los propios libros de historia cuentan que el Boca se hartó de comerse a sus esposas, rivales, e incluso se comió al único matemático del país. Da para dudar al menos. Dato, si bien lo llevaron a juicio por esto, no se pudo probar nada. Todo esto en sumatoria hace que Daco, el anterior casi dictador, el primo del Boca, con ayuda de Francia, manden a volar a nuestro emperador. Fue a llorar la Gaddafi, pero él le dijo, Raja acá. Quiso ir a Francia, pero apenas llegó a París, con condiciones raras. Así que lo recibieron en Costa de Marfil. El Boca no podía consigo, él quería volver a tenerlo todo y confabulaba. Así que Costa de Marfil González rompió con el Boca también. Finalmente, nuestro ex emperador accede a los requerimientos de Francia, y termina viviendo en un palacete que había adquirido algunos años atrás en las cercanías de París. Casate esta, 17 esposas y 50 hijos tuvo este picaflor. Después de esta loca vida plagada de títulos y manjares, le dio un ataque cardíaco, pero durante su lecho de muerte le dio el tiempo para tirar una última guarangada, para mí la mejor de todas. Yo soy el treceavo apóstol de Cristo. Toma pa' vos. Te amas historias seriales.